El maldito magistrado, el maldito magistrado está libre todavía. Ya vimos 20 mil veces esa imagen donde este nefasto está toqueteando, manoseando a una menor de edad, a una niña. ¿Y qué ha pasado? Nada. ¿Qué ha pasado? Nada. O sea, ahí está la evidencia. ¿Qué? ¡Demonios! Ah, perdón. Eh, perdón. Pero es que estos malditos tienen fuero. Ah, bueno, pues quitémosles el fuero, ¿ok? Se reúnen los 38 inútiles diputados de Jalisco. Vamos a quitarle el fuero, porque así debe de ser. En este país tan increíble, así debe de ser. Los inútiles diputados quitan el fuero. Pero, ¿sabes qué? Están las vacaciones. Es más importante las vacaciones que una niña abusada, tocada y manoseada. Vámonos de vacaciones. No un día, no dos, no tres. 23 días. 23 días. Regresan el día 10. 10 de enero. Estamos a 25 de enero. Han pasado 15 días desde que regresaron de vacaciones. Y quiten el maldito fuero. ¿Por qué un magistrado, un no sé qué, tiene derecho a manosear a alguien porque es un maldito político y no pasa nada? Y no pasa nada. Esta burocracia tremenda que tenemos en este país ayuda a la impunidad. No es solamente este maldito magistrado que ojalá se pudre en la cárcel por ser lo que es, un abusador. No es eso. Es que ya, por fin, en este país debemos de quitar el maldito fuero. El fuero se inventó por defensa de la política, para que todos podamos gritar lo que queramos. No para defender a gente ligada a grupos organizados como varios gobernadores del país. Ni para defender a abusadores, violadores, rateros, corruptos. Fuera, 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 pero ya para siempre. Este país lo requiere ya. Fuera, fuera. Ahí les voy.